Ahora que has regresado, y que te tengo junto a mi, en mi canción te digo, oye bien estas palabras Mira, ya no puedo en un momento, quitarte del pensamiento, pues te llevo un poco a mi Esta vez tan de mentira, llevo el recuerdo de tu risa, de tus ojos las caricias, que tienen en su mirada Como a Dios, no adorará que eres, así, así, te quiero a ti Yo daré, la vida entera, la vida entera, daré por ti Oye bien estas palabras Mira, ya no puedo en un momento, quitarte del pensamiento Pues te llevo junto a mi Y que alguna vez el tiempo y el olvido, borraran de mi mente, el amor despierto por ti Escucha mi canción, el día que le entrego, mi vida y mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero